Hola amigas, hola amigos, les habla Aníbal Pérez Bayón, desde La Voz, esta FM tan maravillosa que tenemos en Lecochiquequén, 89 barra 3, y que está ubicada en la avenida Lobería 881. Nuestro teléfono es 451007, y puede usted llamar para dar sus opiniones, para hacer sus pedidos. Y estamos acá en esta audición que la hemos denominado Al Tango, lo siento así, y que va todos los miércoles de 18 a 19 horas. Ustedes saben que el tango tiene mucho de pasión, y tiene mucho de romanticismo, y hoy les voy a recitar un tango que se llama Prohibido, en donde están reflejadas estas cosas que son tan características, y que lo han llevado a la práctica sus poetas. Y dice así, Yo sé que aunque tu boca me enloquezca, prohibido está besarla sin persona, perdón. Y sé que aunque también tú los deseas, hay alguien interpuesto entre los dos. ¿Quién pudo comprobar que el verdadero amor nos golpearía de este modo el corazón, ya tarde, cuando estamos sin remedio prisioneros de la equivocación? Tu destino es quererme, mi destino es quererte, y el destino es más fuerte que el prejuicio, el deber y el honor. De otros brazos andarás por la vida, pero tu alma estará donde estoy. Por prohibido que sea, que en mis brazos te tenga, en el mundo no hay fuerza que pueda prohibir que te quiera, y no salve este amor. De otros brazos andarás por el mundo, pero tu alma estará donde estoy. De otros brazos andarás por el mundo, 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 y no salve este amor. ¡Gracias! 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 Escuchamos Arrabal, un tango de Pascual, interpretado por la orquesta de Osvaldo Pugliese. Todos los bailes, todas las presentaciones de la orquesta de Osvaldo Pugliese comenzaba con Arrabal, este tango instrumental. Y luego Verde Mar, cuyos autores son José María Contursi y Carlos Di Sarli. José María Contursi, un gran poeta, y Carlos Di Sarli, uno de los grandes músicos argentinos, nacido en Bahía Blanca, director de orquesta, compositor y un gran pianista. La interpretó a Verde Mar, la orquesta de Miguel Caló, la orquesta de las Estrellas, y cantó Raúl Iriarte. Dice la historia del tango que en una oportunidad llegó a un aguata a trabajar una chica. Esa chica trabajó durante dos años y un día uno de los compañeros se enamoró y comenzaron en pareja a vivir juntos en Buenos Aires. Pero un día llegó un hombre de Córdoba, la agarró a la chica del pelo y se la llevó porque dijo que era su esposa. Este muchacho, como estaba medio mal económicamente, tardó un tiempo y un día decidió ir a Córdoba a buscarla. Y no le fue fácil. Por fin le dijeron que en un pueblito chiquito estaba ella con el marido. Cuando llegó, el marido no estaba y ella estaba atendiendo un almacén y la vio tan deteriorada, tan mal, que no dijo una palabra, se dio vuelta y volvió a Buenos Aires. Un poeta al cual él le contó esto, hizo la letra de este tango que se llama Como dos extraños y el poeta es José María Contursi. Y dice así, me acobordó la soledad y el miedo enorme de morir lejos de ti. Qué ganas tuve de llorar sintiendo junto a mí la burla de la realidad. Y el corazón me suplicó que te buscara y que le diera tu querer. Me lo pedí al corazón y entonces te busqué creyéndote en mi salvación. Y ahora que estoy frente a ti, parecemos, ya ves, dos extraños. Lección que por fin aprendí, cómo cambian las cosas, los años. Angustia de saber, muerta ya, la ilusión y la fe. Perdón si me ves lagrimear, los recuerdos me han hecho mal. Palideció la luz del sol al escucharte fríamente conversar. Fue tan distinto nuestro amor y duele comprobar que todo, todo terminó. Qué gran error volverte a ver para llevarme destrozado el corazón. Son mil fantasmas al volver burlándose de mí las horas en ese muerto ayer. Fue tan distinto nuestro amor y duele comprobar que todo, 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 todo. Fue tan distinto nuestro amor y duele comprobar que todo, 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 todo. Fue tan distinto nuestro amor y duele comprobar que todo, 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 todo. Enfala comprobar que todo, 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 todo. Amor de nuevo lo que podamos hacer el amor y duele comprobar que todo, 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 todo. Tu canto es el amor que nos salió Y el cielo que soñamos una vez Y el paraternal amigo que se hundió Sin chanto en la tormenta de un querer Y esas ganas tremendas de llorar Que a veces nos inunda sin razón Y el perago de licor que obliga a recordar Si el alma es tenor se eche, bandoneo Bandoneo Hoy es noche de fandango Y puedo confesarte la verdad Copa, copa, pena, pena, tengo, tengo Empalado en la locura del alcohol Y la amargura Bandoneo Para qué nombrarla tanto A ver que está de olvido al corazón Y ella vuelve noche a noche Con un canto En las gotas de tu llanto Y ella vuelve noche a приход ¡Vandoneo! ¡Suscríbete al canal! 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 Pero qué falta de respeto, qué atropello a la razón Cualquiera es un señor, cualquiera es un ladrón Mezclao con Stavinsky va Don Bosco y la Minión Don Chicho y Napoleón, Carnera y San Martín Igual que él, la vidriera irrespetuosa de los campanaches Se ha mezclao la vida y herida por un sable sin remache Ves llorar la Biblia contra un calefón Siglo XX, campanache, problemático y febril Y que no llora, no mama, y el que no afana es un gil Dale nomás, dale que va Que allá en el horno nos vamos a encontrar No pienses más, sentate a un lado Que a nadie importa si naciste honrado Es lo mismo el que labura Noche y día como un buey Que el que vive de los otros Que el que mata, que el que cura O está fuera de la ley Noche y día como un buey Antiguo reloj de cobre que vas marcando en el tiempo Los pasajes de mi vida que me llenan de emoción Fuiste orgullo de mi viejo Que lucía en su cadena como un cacho de sus años Pegado en el corazón Cuántas veces calmó el llanto de consentido purrete Mi vieja como un juguete decía Prestáselo Y mientras él murmuraba Mi vieja se sonreía Y contento me dormía Jugando con el reloj Hoy ya pasaron los años Se me fue blanqueando el pelo El rebenque de la vida me ha golpeado sin sellar Y en el banco pereza mixta He llegado a formar fina Esperando que en la lista Me llamaran a cobrar Perdóname viejo si de vos me olvido Sé que lo has querido tanto como yo Sé que el del cielo me está campaneando Y que están llorando como yo Cuatro pesos sucios por esa religia Venganza del mundo Taimado y traidor Me mordí fuerte las manos Me mordí fuerte las manos El dinero me quemaba Y mientras que blanqueaba Y mientras que blanquebaba Y la imagen de mi madre Vi que me compadecía Y llorando me decía El viejo te perdonó Escuchamos a Rubén Juárez Un gran cantor cordobés Con una voz extraordinaria En este imborrable Y querido tango cambalache En la que Enrique Santos Dicépolo Hace una crítica A las costumbres A que no se sabe quién es quién A la moral A los principios que están Arrebatados Están desdoblados Están cambiados Y eso Dicépolo Lo hizo en 1935 Y es un tango Que parece que se hubiera hecho ayer Si es lo mismo El que labura noche y día Como un buey Que el que vive de las minas Que el que mata Que el que cura O está fuera de la ley Y luego Antiguo reloj de cobre Cuenta la historia De que la orquesta De Osvaldo Pugliese Estaba en Montevideo En un baile Y su cantor Miguel Montero Estaba esperando Que le dieran La oportunidad De empezar A cantar Cuando de pronto Le llega la comunicación De que había muerto Su papá Y él subió Al escenario Y con lágrimas En el rostro Cantó este tango Antiguo Reloj de cobre Cuyo autor Es Marbesi Y vamos a Entrar ahora En los aspectos Fundamentales Del tango Porque el tango Tiene tradición El tango Tiene vida El tango Es una verdadera Historia Evolutiva Que comienza En el año Más o menos 1890 Hasta nuestro tiempo Y no se quedó En 1890 Sino que ha tenido Grandes cantores Y poetas Y tenemos que decir Que el origen Alemán Del bandoneón Con su sonido Se incorporó A la orquesta Típica Formada por Piano Violín Y contrabajo En los barrios Surgió el tango Arrabalero Se bailaba Abrazado Fuertemente Los cuerpos Y esto Escandalizó A la sociedad De la época Condenado Por la iglesia Prohibido Por la policía Por incitar Al escándalo Fue asociado Con la lujuria Y la diversión Non santa Junto a la bebida Y al baile Su provisión Obligó a bailarlo En locales Ocultos Hasta haber entrado En el siglo XIX El tango Creaba un ambiente De nostálgica Pasión El tango Surgió En Burdeles Rancherías Y lugares Muy humildes Suburbios Bajos Estratos Sociales Que cultivaban La danza Lo acusaban Los estratos Sociales Conservadores Por buscar Placer Y sensualidad La insólita Fusión De lenguas Ante tanto Inmigrante Nació El lunfardo El conocimiento Y costumbre Genera El fenómeno Del tango En el lunfardo Hay mucho De italianismo Esta manera De hablar Tomaba palabras De algunos Dialectos italianos Y de otras lenguas Traídas por los Inmigrantes Absorbidos Y adaptados Al porteño Por eso Está faso Mina Laburo Son todos Lufardos Dentro del tango Y así vamos a escuchar Nobleza de Arrabal Y luego Una milonga Hermosa Que se llama Payadora La milonga En un ranchito de alcina Tengo el hogar de mi vida Concerco de sina a sina Y corredor de glicina Hay un aljibe pintado Bajo un parral de uva rosa Y una camella mimosa Temblando sobre el brocal Y allí también está el frisón Y él es mi lujo de cuarteador Rosina herida de grina azul Famoso por todo el sur Cuando el domingo asolea Por no hacer de perezoso Traigo el balde desde el pozo Y refresco el corredor Y aprovechando el fresquito Me siento bajo la farra Y al compás de mi guitarra Canto décimas de amor En mi ranchito de alcina Paso tranquilo las horas Junto al amor de la china Junto al amor de la china Que me respeta y me adora Y entre su amor y las cosas Que adornan toda mi suerte Tengo no más que la muerte Me saqué de ese rincón ¡Gracias! 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 Escuchamos a Nobleza de Arrabal, cuyos autores son Caruso y Canaro, la orquesta de Francisco Canora y cantó Nelly Omar. Francisco Canaro fue uno de los grandes músicos de la Guardia Vieja y Nelly Omar, una cantante de folclore y de tango que murió prácticamente a los 100 años y que fue un hito dentro del tango. Y fue una pasión que tuvieron con un poeta del tango que hizo inspirado en ella muchos tangos porque los dos estaban en distintas condiciones sociales respecto a su estado civil y Homero Manzi era casado y ella también. Entonces siempre tenían encontronazos y eso servía para que Manzi hiciera esos tangos con esas letras inolvidables. Por ejemplo, hoy les decía yo, Sur y Malena hizo también muchos valses y Homero Manzi tuvo múltiples facetas en su vida porque fue también un gran periodista. La Guerra Gaucha la escribió él, una de las mejores películas argentinas de aquella época. Y Enrique Santos dice, por lo siempre metiéndose dentro de uno y haciendo críticas y estructurando cómo es la vida de mucha gente, dijo este tango, dijo este tango, que dice así. Y cuando la suerte que es grela fallando y fallando te largue parado, cuando estés bien en la vía sin rumbo desesperado, cuando no tengas ni fe ni yerba de ayer secándose al sol, cuando rajés los tamangos buscando ese mango que te haga morfar, La indiferencia del mundo Que es sordo y es mudo Recién sentirás Verás que todo es mentira Verás que nada es amor Que al mundo nada le importa Gira, gira Aunque te quiebre la vida Aunque te muerda un dolor No esperes nunca una ayuda Ni una mano Ni un favor Ni un favor El payaso con sus muecas Y su risa exagerada Nos invita a camaradas A gozar del carnaval No notáis en esa risa Una pena disfrazada Que su cara al bidonado Nos oculta una verdad Ven payaso yo te invito Compañero de tristeza Ven y siéntate a mi mesa Si te quieres embriagar Que si tú tienes tu pena Yo también tengo las mías Y el champán así olvidar Rí, tu risa me contagia Con la divina magia De tu gracia sin par Bebamos mucho, bebamos porque quiero Con todo este dinero Con todo este dinero Hacer mi carnaval Yo, payaso buen amigo No llores que hay testigos Que ignoran tus pesares Seca tus llantos Y ríes con albarosos A ver pronto, chemoso Tráiganos más al par Yo también como el payaso De la triste carcajada Tengo el alma destrozada Y también quiero olvidar Embriagarme de placeres En orgía desenfrenada Con mujeres alquiladas Entre música y champán Hace un año justamente Era muy de madrugada Regresaba a mi morada Con ansias de descansar Al llegar mi luz perdida En el cuarto de mi amada Es mejor no recordar Rí, tu risa me contagia Con la divina magia De tu gracia sin par Bebamos mucho Bebamos porque quiero Con todo este dinero Hacer mi carnaval Yo, payaso buen amigo No llores que hay testigos Que ignoran tus pesares Seca tus llantos Y ríe con el barro Y ríe con el barro A ver, pa' Junto, chemoso Sirva nomás Sale, padre Taberneros que idiotiza con tu brebaje de fuego Sigue llenando mi copa con tu maldito veneno Todos los que son borrachos no es por el gusto de serlo Solo Dios conoce el alma que palpita en cada ebrio Taberneros que idiotiza con tu bebo Con tu brebaje de fuego sigue llenando mi copa Con tu maldito veneno hasta verme como loco Revolcándome en el suelo sigue llenando mi copa Buen amigo tabernero cuando me vea borracho Canturriando un tanto obsedero entre blasfemias y risas Armar camorra los eberios no me arroques a la calle Buen amigo tabernero ten en cuenta que me periago Con tu maldito veneno Buen amigo tabernero ten en cuenta que me periago Todos los que son borrachos no es por el gusto de serlo Solo Dios conoce el alma que palpita en cada ebrio No es mi copa vacía hecha vino tabernero Que tengo el alma contenta con tu maldito veneno Sigue llenando mi copa Que yo no tengo O remedio O remedio Escuchamos Ríe Payaso Sus autores Falero y Carmona cantó Héctor Mauré Este fue un gran cantor que comenzó con La orquesta típica del rey del compás Juan D'Arienzo Y después se independizó Yo recuerdo haberlo escuchado en un lugar Que se escuchaban tangos en el Olmo En Once Y tabernero de Frontera y Olivieri La orquesta de José Basso Y la voz de Fiorentino Y les tengo que decir que El tango en este momento Tiene una gravitación en el mundo extraordinaria Esa gran bailarina de tango que estuvo acá Anoche Mora Godoy Le hicieron una entrevista en televisión Y manifestó que en China Este año ya ha ido tres veces Los teatros se llenan Sobre todo los jóvenes Y aplaudan frenéticamente Es una locura como gusta bailarlo Y la llevaron a la televisión Y millones, millones de chinos Vieron el espectáculo Con un índice de reconocimiento Por parte del público extraordinario Porque ustedes saben que Si una cosa no se ve, no se pasa Y si en un año la llevan tres veces Imagínense la gravitación que tiene En México Yo acabo de volver Los tangos de Gardel se conocen todos Yo una noche estaba recitando Un tango que canta muchos intérpretes Que es Malena Y cuando yo decía Malena canta el tango Una señora joven abajo me decía Como ninguna Cuando bajé le pregunté Dice, no, si yo tengo todos los CD de Adriana Varela Eso le da a ustedes la manera de interpretar la gravitación Que a nivel internacional tiene el tango A veces, muchas veces pienso que en algunos países Gusta más el tango que en la Argentina Bueno, eso nos tenemos que sentir orgullosos como argentinos Porque no es solamente las letras, los músicos Sino sobre todo el baile Ese baile abrazado, ese abrazo Es una unión química entre el hombre y la mujer Y bueno, nos vamos a despedir Diciendo, tango que me hiciste mal Y sin embargo te quiero Porque sos el mensajero del alma del arrabal No sé que encanto fatal Tienen tus notas sentidas Que en la mistonga guarida el corazón se me ensancha Como pidiéndole cancha al dolor que hay en mi vida Una mina en un rincón que llora su desconsuelo Un cadáver en el suelo y un valiente en el montón A lo lejos un bodegón Girón del alma porteña Y el tango Rodríguez Peña Gimiendo en un bandoneón 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 ¡Gracias! 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 De esta manera, mis queridos amigos, llegamos al final de este programa, los espero el miércoles que viene a las 18 horas, que estaremos acá tratando de pasar algunos tangos y hacer algunos comentarios y cuando se puede también traer alguna persona para entrevistar y hacer lo mejor ameno posible este querido programa en esta querida radio que la queremos todos tanto y por la cual trabajamos con tanto entusiasmo. Así que aquí estaré el miércoles que viene, firme como clavo de mesa.